Empresas de diferentes ramas, pero con un deseo de crecimiento inmenso, recibieron el privilegio de ser reconocidas como marca país. Cinco organizaciones de diferentes partes de la zona sur cumplieron con todos los requisitos y hoy tienen un impulso mayor para continuar con su expansión tanto a nivel nacional como fuera de las fronteras TICAS. Realmente es un hito, hoy estamos realmente, uno, orgullosos y realmente esto es un ejemplo de que sí se puede. Estas empresas están comprometidas con los cinco valores de la marca país que es excelencia, progreso social, sostenibilidad, innovación y origen costarricense. O sea, estamos hablando de cinco estándares que no cualquier empresa realmente se somete o realmente se compromete a proyectar el día a día y estos son seis ejemplos de muchos que vienen en camino, estoy segura, del compromiso que realmente tiene la región y de muchas otras regiones que también se pueden comprometer. Estamos muy contentos y realmente es un hito muy relevante. Pero aclaremos un poco, ¿qué beneficios van a tener estas empresas de la región con el reconocimiento de marca país? Nosotros manejamos ciertos beneficios a nivel de promocionar la marca. Uno, un tema digamos a nivel de plataforma de comunicación porque realmente Procomer y en conjunto con el equipo de marca país es una plataforma de comunicación para impulsar por medio de todos los esfuerzos que nosotros hacemos las empresas. Entonces tenemos ferias internacionales, eventos a nivel nacional, adicionalmente hacemos el desarrollo de redes sociales, suplementos digamos a nivel alimentario o tenemos catálogos. Esto depende de cada una de las necesidades digamos de las empresas. Adicionalmente hacemos campañas en donde todo este posicionamiento también se viene a sumar a todo este ruido que generamos para que a las empresas también se les suba esa exposición de marca. Por otro lado tenemos beneficios desde Procomer con un trato preferencial a nivel de descuentos, a nivel digamos de agendas, de emisiones, de estudios de precios, de competencia. Y en esta organización esperan que más empresas busquen cobijarse bajo este distintivo. Bienvenidas sean, en realidad todo eso viene a sumar a la competitividad Costa Rica, a como les decía anteriormente accionar en función de Costa Rica para que sea un país mejor y tenga un crecimiento económico importante y obviamente eso nos beneficia a todos los chicos que estemos aquí viviendo en nuestro país. El sur una vez más demuestra que hay calidad y deseo de superación.